Las infieles no quieren que escuches esto. Si una mujer te fue infiel, tuvo todas las oportunidades para decir que no. Sabía el daño que te haría y siguió adelante. Ella sabía lo que pasaría si te enterabas y eso no la detuvo. Algunas se traicionan, pero se quedan contigo mientras no las descubras. Porque quieren las dos cosas. La estabilidad de un novio y la aventura de un amante. La mentira más descarada que puede darte un infiel es No sé cómo pasó, las cosas se dieron. Desde que aceptó el primer mensaje insinuante y respondió siguiendo el juego, dio entrada a un tercero a tu relación. La distancia de ahí al hotel son solo unos mensajes más. Una vez descubiertas, suelen decir Es que me sentía sola, me descuidaste. Si te sientes sola, sépárate. Ninguna dice Fue mi error porque soy una desleal sin principios. Por el contrario, siempre son las víctimas. La que sufres soy yo. Hombres, nunca olviden esto. Ella pudo decir que no y no lo hizo. Sabía que te iba a destruir y siguió adelante. Decidió que otro hombre era mejor opción que tú. Así que no creas en lágrimas de cocodrilo. Si ella pide que la perdones, recuerda esto. Una mujer desleal hasta regalada esquina.